¿Qué tal? ¿Cómo están? Bono para 4,6 millones de jubilados. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. El presidente Alberto Fernández anunció por Twitter el pago de un bono de 6.000 pesos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo que se comenzará a pagar desde el 18 de este mes según la terminación del DNI. También cobrarán los titulares de pensiones no contributivas. Buscamos recomponer el ingreso de los jubilados. Además de los aumentos que reciben trimestralmente, hemos dispuesto un bono especial de 6.000 pesos. Dijo Fernández en video, en las redes, en el que también apareció Fernanda Raberta, titular de ANSES. Así, fortalecemos los ingresos de nuestras adultas y adultos mayores. Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas. Desde la presidencia destacaron que el objetivo del beneficio es fortalecer los ingresos ante la suba de precios de los alimentos registrados en las últimas semanas. El bono, que se pagará los días hábiles corridos según terminación del DNI a partir del 18 de abril, será de 6.000 pesos para jubilados, pensionados que perciban ingresos hasta un haber mínimo, equivalente a 32.630 pesos. Y quienes tengan ingresos desde esa cifra hasta 38.630 pesos recibirán la diferencia hasta completar dicho monto. Agregaron. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog, trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.